Marihuana No, 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 no Y caméleas, una tejada Los caras, los motorolos, al cliente, los paro en la ligación Les pide sus documentos, les digo de donde son Hei, que la hera de San Antonio, yo, 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 no, 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 no ¡Una hembra, un corazón! Una hembra, si tiene un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado, y esa hembra se siente vida La traición y el conchabando Son cosas incompartidas ¡Una hembra! A Los Ángeles llegaron Bajaron el bus en pasado, en un gallejo arroz puro Los cuatro crientos cambiaron Ahí entregaron la guerra Y ahí también se la han pagado En mi vida odisea camellia Hoy quedas dos despedidas Una pausa que te toca Y la vuelve a la ría de tu vida Y yo me voy pasando así Voy, 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 voy ¡Una dueña de mi vida! Sonar siempre brazos Camellia y yo mandaba La policía se lo halló Una pistola tirada Del dinero y de camellia Y yo jamás se supo nada ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.